Y se lo dio a conocer, bueno, en el tema Twitter, Elon Musk, que ya es el nuevo dueño, le dijo a sus empleados y a todos en general, miren, se van a venir tiempos difíciles. Eso generalmente se está diciendo cuando hay todo un plan de reajuste o de reactivación o de reacomodamiento en la empresa que acaba de adquirir. Y también relacionado con algunas cuestiones a las cuales los empleados de Twitter estaban acostumbrados. Es así, textualmente. Les dijo, estén preparados, se avecinan tiempos difíciles. Y además dijo que podía llegar a prohibir el trabajo a distancia a menos que él lo aprobara personalmente. Y también Musk señaló que no había forma de endulzar el mensaje. Es una forma de decir como decía Trump, no, go out of fire, estás despedido. No había forma de endulzar el mensaje sobre el panorama económico y cómo afectará a una empresa dependiente de la publicidad como es Twitter. Las nuevas normas, como ya sucedió en la planta de Tesla, entrarán en vigor de manera inmediata. Y van a exigir que los empleados estén en la oficina al menos 40 horas a la semana. Twitter lleva cerca de dos semanas bajo la dirección de Musk, en la que ha despedido a casi la mitad de su plantilla y a la mayor parte del equipo directivo. La intención del dueño de Twitter es que las suscripciones representen la mitad de los ingresos de la empresa, es decir, de Twitter. También eliminó los días de descanso de los calendarios del personal, que era un día libre o un día de franco mensual para toda la empresa introducido durante el periodo de la pandemia. Eso se terminó. ¡Gracias!